Para culminar con las pruebas bioquímicas tenemos los sistemas comerciales multiprubas, los cuales se van a dividir en dos grupos que son los sistemas multiprubas manuales y los sistemas multiprubas automatizados. Comenzando con los sistemas manuales, tenemos que se trata de un grupo de cellulas aisladas con sustrato riofilizado, los cuales se van a inocular individualmente y permiten la realización simultánea de entre 10 y 50 pruebas bioquímicas. Como podemos ver en la parte inferior, acá tenemos un ejemplo de estas celdillas, las cuales se van a dividir en dos partes, que va a ser la parte inferior, que es el propio tubo, y la parte de arriba, que es la cúpula. Cada uno de estos tubos tiene el sustrato oleofilizado, al cual le vamos a agregar el caldo del microorganismo que deseamos estudiar. Algunas pruebas, bueno, ameritan que se ponga en la parte de la cúpula una pequeña cantidad de parafina para crear un ambiente analógico. Luego lo vamos a incubar a unos 37 grados centígrados aproximadamente por 24 horas, y luego de esto se va a poder leer los resultados. Los resultados de las pruebas se van a expresar de forma numérica, es decir, los resultados de las pruebas los vamos a agrupar de tres en tres, de manera que el resultado de cada trío de pruebas queda reducido a un solo dígito. Además, cada especie está definida por un código numérico, resultado de la codificación de las reacciones a las pruebas a las que se hubiera utilizado. Para codificar el dígito de un trío de pruebas se establece de la siguiente manera. Vamos a tener que a una prueba negativa se le va a asignar un valor de cero. Luego se realizan tres pruebas simultáneas. Si la primera prueba es positiva, entonces vamos a tener que se le va a asignar el valor de uno. Si la segunda prueba da positivo, eso quiere decir que le vamos a asignar un valor de dos. Y si la tercera prueba igualmente es positiva, le vamos a asignar un valor de cuatro. El código numérico que se va a obtener sumando los tres valores de las pruebas. Entonces tenemos que el límite inferior es cero y el límite superior es siete. Ante un microorganismo problema se busca el código numérico y se comprueba a qué bacteria pertenece. Algunos de los ejemplos de los sistemas manuales a los cuales tenemos acceso, tenemos el sistema API, que es el ejemplo, el cual sirve para el diagnóstico de enterobacterias, además de otros ejemplos como el microgen, entre muchos otros. Ahora, en cuanto a los sistemas automatizados, tenemos que hoy en el mercado hay herramientas multipruebas, como las descritas en el apartado anterior, en la cual la inoculación, incubación y lectura se debe actuar de modo automatizado. También hay paneles en los que además de encontrarse los sustratos para el desarrollo de las pruebas de químicas, encontramos diversos antimicrobianos a diferentes concentraciones, con lo que se realiza simultáneamente la identificación del microorganismo y el antibiograma de éste. Existen distintos paneles para distintos grupos de microorganismos. La inoculación y la lectura de estos paneles se suelen hacer de forma automática, incorporándose los datos obtenidos en un ordenador, como podemos ver acá en esta imagen, el cual proporciona con un índice alto de fiabilidad la identificación del microorganismo. Algunos ejemplos de estos sistemas tenemos el microscan, como podemos ver acá, el sistema Vitec, Phoenix, Pascal, entre muchos otros. Todos estos tienen en común que van a tener este tipo de saldillas, en las cuales la inoculación del microorganismo se va a dar de forma automatizada y posterior a unas 24 horas, luego de haber sido cultivado, puede cambiar las celdas de color dependiendo de si la prueba ha sido positiva o negativa.